Ya lo limpié y me va a disculpar No, hijo, lo que pasa es que para allá se ve peor Ah, no, va mejor Ardenes Aquí lo veo Bien seca, lo ando Déme lo mando, pues Vámonos, amor Díselo, Yancy Oriela Vámonos Espere, papi, mi amor No va a querer caminar Papi, mire, mire Venga, venga Dale Pásenle Llegó el lechero Ah, no, llegó el pavo Llegó el lechero, digo yo Ahí llevamos a la mascota del canal Ahí va la Liliana, a Cucuche Así que al día de ahora vamos de caminata Hacia un lugar muy bueno Llegamos a caminar a Rene Llegamos a caminar a Rene La verdad no, hoy no íbamos a grabar a la tarde Ajá, pero como No es necesario sacar a Rene Lo teníamos ahí acostado y dijo Nene, no es posible Ahorita quiere que le saquemos una carrera Vaya a meterla donde están las avispas Ajá ¿Para qué? Vamos a la colmenera y tal vez corre así Venga, la voy a subir Uy, uy Que te lleven la moto Lili De pelón Feliz pero nerviosa Lili Aquí ve mi nave Ahí viene el gato El gatito que yo le enseñé Le gustó mi amor Sí Vaya, camina No voy a seguir corriendo porque te vas a caer despacio Una vuelta la camina La camina y me vas a mirar A mí también El que ya trae, ya trae Saluditos para la gente de Jumente Sí, saluditos ahí para todas las bellas mamis y esos papis ¿Y hacia dónde vamos ahorita? Ahorita vamos hasta la cima Para las bellas mamis Para las bellas mamis y los bellos papis Sí, saluditos ahí para hembras y varones Y él y anda buscando novia Anda, anda pelo Y tiene como 40 No tiene novio Ah, almiradora Almiradora es diferente No hablo con todas Vaya con todas No hablo con nadie Ah, bueno Pues ya le vamos a buscar aquí Póngale un cartel ahí atrás Ve cliente Plaza vacante, cliente Yo quiero ¿Qué me voy a ver? La graviela La mami, ¿eh? Mi mami, ¿eh? No ¿Quién es? Clientes de la mía verde Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas En el mismo día que yo ando pues haciéndome mi examen aquí Pero pues me hace bien caminar porque Ya va bien sudado de atrás Sí, sí, sí ando sudando No, de abajo Mentira Estoy mojado de sudor, pero me ando acercando para que no se me alice Ajá Este No puedo estar solo sentado Que mi cuerpo esté sin movimiento porque entonces Así lo dijo la amiga, saluditos para la amiga Creo que a Isabela aparece ahí, creo yo Ay, ay, ay No está que haya grullita para el campo, mire No, nada de bicho Tan lito Mi amor Y que anda haciendo mi amor Ah, salud mi amor Salud Ya hoy que supuestamente ya no le duele todo Son dos Descustar el aire Va a llevar la moto Ah Ah Va a llevar la moto Ay, David me la va a llevar para ti Ah, baby No hay ay que tos mas toxica deman de las otras entonces que decir vaya la genesis que se la acelere yo me la llevo te vas a caer vamos a comprar Licha vamos a comprar vamos a botar los treks vamos allá arriba Bertita mira loca se los hace no es que ahorita ella esta atendiendo la clientela es asi dígale Rene suegrita vamos dígale llevemos a caminar a Rene para arriba ignorada te hizo Rene llevemos a caminar a Rene para arriba llevemos a caminar a Rene para arriba vamos 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 a comprar algo de arriba es que le anda doliendo la rodilla ay que como se cayo como esta de ahi ya contaron ahi se cayo asi como en este pedrino digamos asi se le parlo iba a ser masa y el maíz se le cayo la mitad de la cabeza Rene con adelante que le cayo la mitad de la cabeza y el nene voy a explicar amén en el bachal en el bachal y adelante es que me lo tenia que hacer bien explicado caminando vamolo a Rene para arriba a Rene para arriba viene jacuantando a Rene para arriba a Rene para arriba muñe' no lo esse a Rene para arriba vamos Vámonos, papá. Vámonos, papá. ¡Vámonos, papá! Loi me estaba diciendo también que hoy se hizo la prueba del azúcar. Y dice que le salió a 260 y dice que sí se siente mal, pero como en la clínica le cambiaron el medicamento, le pusieron otro tipo de medicamento. Entonces me dice que quizás no le está cayendo bien. Y ella siente el bajón que le ha pegado. Imagina, 260. Eso le marcó. Ah, pues bien. ¡Vamos, Tane! ¡Vamos, Tane! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, mi amor! Toda esa bolsada de verduras. ¡Vamos, Tane! ¡Vamos, Tane! ¡Vamos, Tane! ¡Vamos, Tane! ¡Vamos, Tane! ¡Vamos, Tane! ¡Vaya! ¡Ay! solo para la gente delicada así que vamos a ir despidiendo este vídeo saluditos para todas esas lindas personas que nos miran siempre bendiciones los vamos a ver hasta un próximo